Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de lo que sucedió ayer en el mundo de la NBA Que comencemos sin más dilación, no sin antes como siempre, saben like, suscripción, campanita, ayuda un montonazo Y empecemos hablando del partidazo realmente que ganó el equipo de Atlanta a Chicago Bulls Una actuación excepcional de Try Young, sobre todo sobre el final del partido, un par de triples insólitos realmente increíbles Estuvo Try Young en esos minutos finales, en esos momentos finales, super clutch realmente Y bueno, fue victoria, al fin y al cabo victoria importante para un equipo de Atlanta que necesitaba ganar para afianzarse en lugar de play-in Para seguir subiendo, digamos, de esa décima posición en la que están Y la verdad es que se llevaron una victoria muy buena contra un rival de muchísimo, muchísimo valor Como les decía anteriormente, Try Young fue la figura claramente de Atlanta y del partido Porque no solo realmente tuvo un partido excepcional, sino que como les decía, cerró el partido de una manera brutal 39 puntos para él, 13 asistencias además, una locura lo de Try Young ayer 7 de 9 desde el triple, 11 de 18 de campo, fíjense ustedes 39 puntos en 18 intentos al aro, una locura total lo de Try Young en la noche de ayer Y la verdad es que fue un partido de verdad excepcional Para un equipo de Atlanta Hawks que sigue, reitero, de a poquito va avanzando De a poquito va moviéndose en la dirección correcta, creo yo No sé si veremos un Atlanta Hawks al nivel que lo vimos el año pasado Porque sigue siendo un equipo que defensivamente le cuesta un poco Fíjense ustedes que ayer Chicago, sin ir más lejos, le metió 124 puntos O sea, es un equipo que en el otro costado le sigue costando un poquito y es complicado esta cuestión Pero bueno, de todas formas Atlanta ayer con un poderío ofensivo realmente sensacional Logró llevarse el punto que es lo importante Con un también de André Hunter muy clave, 18 puntos para él Galinari con 11, Capella con 12, Kevin Huerta de 17 Y desde el banco Bogdanovic con 20 puntos también importantísimo para el partido en la noche de ayer De parte de Chicago La realidad es que bueno, todavía no estamos viendo ese DeRozan pre-Allstar Que realmente metía de a 35 puntos por partido Se ha caído un poquito esa cuestión DeRozan igualmente mal no está jugando Pero claramente Chicago necesita un DeRozan mucho más preponderante Ayer terminó con 22 puntos Fue el mejor del partido para Chicago Pero no fue suficiente como para plantarle cara y llevarle el partido a unos 70 Hawks Que lo cerraron de una manera excepcional Por su parte, Vucevic 21 puntos 11 rebotes, 5 asistencias Zach Lavin 22 puntos para él La verdad es que fue un buen partido desde lo ofensivo para Chicago también Hay que decir que sus jugadores realmente hicieron un trabajo bastante correcto Pero la defensa sí que les costó mucho, no pudieron parar a Traian en ningún momento Y les costó después realmente parar un poquito también la ofensiva general De un equipo de Atlanta que tuvo una noche bastante, bastante inspirada En líneas generales, fíjense ustedes si les habrá costado la defensa a los Chicago Bulls Que tiraron 53,8% desde el triple Una locura total Y un 59% de campo Unos números magistrales realmente Y así todo perdieron el partido Como la defensa muchas veces te empuja, digamos, fuera del encuentro Más allá de que en ataque el juego fluya de buena manera Ayer fue así tal cual Por su parte, Boston sigue en un ascenso infernal realmente Se viene un calendario complicado para Boston Se viene un calendario muy difícil Pero si Boston juega como jugó ayer La verdad es que no va a tener ningún inconveniente para seguir ganando partidos de manera No sé si consecutiva, pero de manera así habitual Realmente jugó un partidazo Mucho mérito, mucho mérito a Udoca Que con un equipo sin Jalen Brown Logró ganarle a un extraordinario equipo como es Memphis Grizzlies Memphis es un equipo muy serio Memphis es un equipo muy bueno realmente Faltaba en Boston su segundo mejor jugador Y no fue esto ninguna excusa ni ningún problema para que Boston se llevara el partido Con mucha solvencia Boston dominó el encuentro Pero si ustedes se fijan lo que fueron los pasajes del partido Fíjense ustedes, todo verde O sea, en algún momento Grizzlies amagó ahí a empatar el partido Y bueno, estuvieron por allí Pero es todo verde realmente Fue un partido dominado claramente y ampliamente por un equipo de Boston Que cada día juega mejor Y que cada día están más sólidos la verdad Mucho mérito a Udoca Muchísimo, muchísimo mérito a Udoca Que se habla muy poquito de su trabajo Y la verdad es que la están rompiendo absolutamente todas los Celtics De parte de sus jugadores en particular Bueno, lo de Tatum fue tremendo también 37 puntos para él 6 rebotes, 5 asistencias La verdad es que una locura lo de Jason Tatum Una vez más jugando un partidazo sensacional Y la segunda figura del partido para Boston Sin duda fue al Horford Jugó un partidazo brutal Fue extraordinario lo de Horford Un Horford que realmente extrañó muchísimo El equipo de Boston cuando Cuando no estuvo en cancha hace un par de partidos Y la verdad es que en el día de ayer mostró por qué Es un jugador que pasa muy desapercibido Que hay gente incluso que lo quiere traspasar por allí Pero Horford realmente es súper clave Es una pieza importantísima para estos Boston Celtics Porque realmente le da al equipo en ataque Una inteligencia realmente sublime Porque Horford es un jugador que mueve la pelota Con una solvencia brutal Y es capaz de tomar las mejores decisiones prácticamente siempre Y en defensa también es súper clave realmente Más allá de que ya quizás no tenga la defensa de otros años O lo que sea Con su inteligencia y con su veteranía Realmente es un jugador súper clave para estos Boston Celtics 21 puntos para Horford 15 rebotes 6 de ellos ofensivos 5 asistencias Un par de etapas La verdad fue un partido redondito y brutal de Horford realmente Y después bueno bien acompañados por Marcus Smart 18 puntos 12 asistencias La verdad yo lo de Smart ayer también fue realmente bastante bueno Quizás no tuvo su mejor noche desde el tiro Porque el tiró 7-17 de campo Pero realmente fue un buen partido para él Y una noche realmente muy sólida De un equipo de Boston que se llevó el partido de una gran manera Realmente fue muy bueno lo de Boston Muy sólido lo de Boston Siguen digamos por el camino correcto Siguen de la manera correcta Y realmente son un equipo de temer Son un equipo de cuidados Porque van en franco ascenso Muchas veces se dice que lo que importa es como Como llegas digamos a abril Y no tanto lo que haces a principio de temporada Bueno Boston es un poquito eso también Veremos si se mantiene en esta racha En la que están últimamente Que realmente es de los mejores equipos de la NBA Si contamos los últimos El último par de meses digamos Pero si es cierto O sea llegar a playoff Como llega a Boston Ahora mismo Es lo mejor que te podría llegar a pasar Porque llegan en un nivel altísimo Con una confianza altísima Y con unas ganas de comerse el mundo Realmente increíbles Dejaron a Memphis en 107 puntos Y metieron 120 La verdad es que Fue un partidazo de Memphis En el día de ayer Que contó con un Jay Morant Que realmente tuvo un partido De esos de los suyos Porque terminó con 38 puntos 7 asistencias 2 pérdidas apenas Muy buen partido de Jay Morant Pero no fue suficiente Claramente para que se lleve Memphis el partido Jalen Jackson no jugó el todo mal 20 puntos para él 7 rebotes por allí Desmond Bain Bueno no jugó el todo mal tampoco Pero claramente o sea Le costó mucho a Memphis Sobre todo en el segundo tiempo Encontrar la ofensiva Era todo muy forzado Era todo Muy a los tropezones Digamos Y realmente Boston se hace tan fuerte En defensa por momentos Que a cualquier equipo Les cuesta Incluso a Memphis Que es uno de los mejores Equipos ofensivos Sin duda de la NBA Les cuesta muchísimo Y realmente Demuestra el poderío Que tienen Y Memphis bueno Un equipo que Realmente veremos Como les va a dorar en más Pero son un equipo Super sólido Esto tampoco es que Encienda las alarmas Para Memphis Era de los partidos Más difíciles Que tenía por delante Memphis Porque Memphis tiene un calendario Muy sencillo Realmente les voy a dejar Por allí el video Por ahí arriba Para que ustedes vean Hice ayer un video Hablando un poquito de eso Y de los calendarios Muy difíciles de ahora en más Memphis tiene un calendario Muy fácil en líneas generales Y el de ayer Era uno de los partidos Más complicados Podríamos llegar a decir Pero bueno La realidad es que Memphis ayer no hizo Su mejor encuentro Y fue merecida La derrota para ellos Por su parte Este fue un partidazo también Fue un muy lindo Partido De ver Porque tuvo algunos Altibajos Impresionantes Y porque realmente también El final del mismo Fue de verdad muy bueno Fue de verdad muy punto a punto Porque bueno Cuando parecía que Nets lo tenía Medio liquidado Pasó Miami por allí Y empezó a A jugar mucho mejor Y después parecía que Miami Lo tenía medio liquidado Y Brooklyn como que Se pone en partido O sea Fue un partido De muchos altibajos Podríamos llegar a decir Fíjense ustedes lo que fue esto Brooklyn Lo tenía realmente Parecía controlado El partido como les decía Después Miami Como que lo da vuelta Por allí Y llega a ganar Por unos 12 puntos Faltando apenas 4 minutos aproximadamente Y realmente se pone Nada más que un doble Brooklyn por allí Por momentos Pero en ese momento Fue un partido que no No encontró la ofensiva Ninguno de los dos Y eso obviamente favoreció A un equipo de Miami Que llevaba la ventaja Miami después sí Con algunos puntitos por allí Sobre todo de Adebayo Sobre el final Se hizo un poquito más fuerte Y se termina llevando el punto Es una derrota dolorosa Para Brooklyn Porque realmente Brooklyn ayer Era un partido súper ganable El que tenían Porque volvía a Kevin Durant Kevin Durant a un nivel sensacional Realmente Kevin Durant Jugó muy bien Jugó un partido Espectacular realmente Y a eso Sumado Que el equipo de Miami No contaba con varios De sus jugadores Principalmente Lowry Y Jimmy Butler Y tampoco estaba PJ Tucker Y tampoco ha debutado El Adipo todavía Que parece que debuta La próxima semana Muy buenas noticias realmente Y bueno Era un partido ganable Como les decía Porque si uno veía El quinteto a un lado Y el quinteto del otro Hasta alguno Podría pensar Que Brooklyn Tenía mejor equipo Y realmente Se termina llevándole Encuentro a Miami Heat Un equipo que está Súper trabajado Un equipo que está Realmente a un nivel Sensacional Venían de perder Contra Milwaukee Tras un partido Realmente Malísimo De Jimmy Butler A decir la verdad Por apenas un punto Igualmente Un partido que medio Le dan vuelta Pero que se nota Que Miami O sea Está en un muy buen nivel Y ayer lo demuestran Otra vez Lo de Miami Ayer fue francamente Sensacional Con una de Bayo Increíble 30 puntos para Bama de Bayo 11 rebotes 6 asistencias Un par de robos La verdad que fue Espectacular lo de BAM En la noche De ayer Dominó la pintura Con mucha claridad Realmente En ambos costados De la cancha Muy bien acompañado Por Max Struz La verdad que Max Struz Tuvo un muy buen partido Arrancó ayer como titular Y jugó realmente Muy bien 21 puntos Para él Pero desde el banco También Miami Tuvo un par de jugadores Que la rompieron Absolutamente toda Uno de ellos Fue Caleb Martin 22 puntos Para él 5 rebotes Un par de asistencias Y el otro Como no podía ser Absolutamente De otra manera Fue ni más ni menos Que Tyler Hero Hero terminó con 27 puntos 8 asistencias La verdad que Un partido Sensacional para Hero Una vez más Hero Hero es un jugador Que realmente O sea Tiene un techo Altísimo Y se nota Que va evolucionando Partido tras partido Que es una locura Realmente La temporada de Tyler Hero Es espectacular Va a ser el sexto hombre Del año sin duda O sea Sería una locura Que no le den ese premio Porque realmente O sea Está haciendo un trabajo Fenomenal Y los partidos A los que no estuvo Hero Se notó muchísimo Realmente es un jugador Super clave Para este equipo De Miami Heat Me animo a decir Que es de los más importantes Seguramente A ver Después de De Butler De Adebayo Y de Lowry Es seguro El más importante De Tyler Hero Y ojo No me apuren un poquito Que capaz Que también es más importante Que alguno de esos Incluso Porque la verdad Es que el trabajo Que está haciendo Es brillante Y es una seguridad Absoluta Para el equipo De Miami Que saben ya De por si que Desde el banco Van a tratar el Hero Va a ser un destrozo Y realmente Complica mucho A los rivales De parte de Brooklyn Como les decía Kevin Durant jugó Un partidazo Realmente 31 puntos Para él Por su parte Bruce Brown Termina con 21 Pero el resto No ayudó nada El resto del equipo No ayudó Absolutamente Nada Fue bastante Bastante flojito En líneas generales André Dramo Jugó apenas 20 minutos No lo hizo muy bien Realmente Por eso Jugó apenas 20 minutos Seth Curry No lo hizo Muy bien Tampoco Le falló Un poquito El triple Ayer 2 de 7 Desde el triple 3 de 10 De campo En general No estuvo En su mejor noche Goran Dragic Tampoco Digamos Estuvo muy bien No estuvo Especialmente mal Para todo lo que Venía sin jugar No estuvo Especialmente mal Pero lejos De su mejor nivel Camp Thomas Bueno Tampoco estuvo Muy fino La verdad Es que Patty Mills Fue de lo mejorcito Quizás ingresando Desde el banco Por momentos Dañando un poquito Pero tampoco Es que Mostró Digamos O inclinó Tanto la balanza Como para que Un equipo de Brooklyn Nets Termine llevando Un encuentro Que lo tenían Medio dominado En el primer tiempo Y realmente Se les escapa De las manos Es una derrota Dolorosa Para un equipo De Brooklyn Que sigue jugando Muy mal Que sigue mostrando Los mismos errores Que mostraba A principio de temporada Y que si es cierto Que bueno Puede llegar a cambiar Un poquito La situación Cuando estén Ben Simmons Y Kyrie Sobre todo En el costado defensivo Le cuesta mucho La defensa A Brooklyn Por momentos Probablemente Ben Simmons Esa situación Probablemente También teniendo A Kyrie En cancha El ataque Va a mejorar Sustancialmente Esto es una obviedad Pero veremos Si a Brooklyn Le da Como para pelear De tú a tú Ante los mejores Equipos de la NBA Que se antoja Complicado Por momentos Porque realmente Uno lo ve Y la verdad Es que Brooklyn No son ni la sombra De lo que uno esperaba Que podrían llegar a ser A principio de temporada Sinceramente Se han caído De una manera Brutal Y más allá De que está Kevin Durante en cancha No pudieron ganarles Un equipo como Miami Con muchas bajas Realmente es preocupante Lo de Brooklyn Veremos como les va De aquí en adelante Pero lo de la noche De allá realmente Como que enciende Un poquito las alarmas Una vez más Porque uno decía Bueno cuando vuelva Durant Brooklyn va a ser otra vez Ese equipo digamos Súper fuerte Y la verdad es que no La verdad es que Siguen teniendo Algunos problemitas Por allí en la vuelta Por su parte El equipo de Detroit Le ganó a Toronto Esto fue la sorpresa Probablemente más grande De la noche Porque Toronto venía muy bien Toronto es un muy buen equipo Obviamente extraña A los jugadores que le faltan Extraña mucho A Novi y Toronto Pero muchísimo Muchísimo extrañan A O.J. Arunovic Pero igualmente Detroit es un equipo De los peores De la NBA Ahora mismo Entonces a partir de esto Obviamente uno esperaba Un triunfo de Toronto Pero no Fue triunfo de Detroit Muy buen triunfo Realmente Porque A decir verdad Dominaron el partido En líneas generales Fíjense ustedes Que Detroit No pasó Casi hizo sobra Más allá de que Sobre el final Si que la pasó Y tuvo El partido medio En sus manos Bueno No en sus manos Pero como para ganarlo Toronto Pero realmente Fíjense ustedes Que tuvo máximas De 18 puntos Incluso El equipo de Detroit Y dominó el partido De buena manera Pero realmente O sea Detroit es un equipo Que ya lo habíamos comentado Cuando están completos No son mal equipo Realmente Son un equipo Bastante Bastante interesante Porque obviamente Kate Cunningham Es buenísimo 22 puntos para el ayer 12 rebotes 5 asistencias Jeremy Grant Obviamente también Ayuda y aporta En su trabajo Digamos 26 puntos En el día de ayer Zadig Bey Es otro joven Que realmente Es muy pero que muy bueno 23 puntos para el 6 rebotes 3 asistencias Y bueno Después si que el resto No acompaña mucho Isaiah Stewart No está del todo mal Terminó con 10 puntitos 8 rebotes Tirando 5 de 7 de campo Es un jugador Medio limitado Digamos Pero que con su fuerza Y con su empeño Bueno Logra sacar digamos Una cierta ventaja Allí bajo el tablero Después si que le faltan Más jugadores de rotación Podríamos llegar a decir Y eso les pasa factura Porque bueno El resto digamos Más allá de Diálogo Que es lo mejorcito Probablemente que tenga Por allí el equipo de Detroit Y Olenik Que tiene sus noches Después tenés a un Corey Joseph Tenés a un McGruder Isaiah Levers Y un Killian Heiss Que sigue sin andar La verdad que lo de Killian Heiss Es muy preocupante Y no ha estado a la altura De lo que uno esperaba De él Que era mucho realmente Esperaba muchísimo De Killian Heiss No ha dado nada De eso Pero realmente Detroit es un equipo De cuidado Ojo El año que viene con Detroit Podrían llegar a ser un equipo Que complique un poquito La cuestión Que se meta ahí Entre los 10 Pongamos por caso No sería tan descabellado Con un par de fichajes Medio buenos Digamos Algún traspasito Que puedan llegar a ser Con el pick Que van a tener Del próximo draft Que es un draft Que tiene pinta De ser muy bueno también Ojo Ojo con Detroit Porque pueden pasar Cositas por allí De parte de Toranto Como les decía O sea Extrañan mucho a Nunobi Obviamente extrañan mucho También a Fredo Amblet La verdad es que son un equipo Que bueno Que no ha estado En su mejor versión De esos últimos partidos Y les cuesta mucho Digamos Reemplazar esas bajas Scottie Mars Si que tuvo un buen partido Igualmente Al igual que Pascal Siakam 21 puntos para Barnes 10 rebotes 28 puntos para Siakam Pero no fue suficiente Gary Trent tuvo un partido Completamente deplorable Terminó tirando 4 de 23 de campo 14 puntos Apenas para él Y esto claramente Inclinó mucho la balanza Con un Gary Trent Un poquito más encendido Digamos Quizás hubiera sido otra La historia Pero no estuvo Claramente Gary Trent No estuvo preciso la noche De ayer Quien si lo estuvo Fue a Chiuwa Con 18.7 rebotes Pero no fue esto suficiente Para un equipo de Raptors Que vuelve a perder Y ojo Raptors que se puede llegar A complicar Porque realmente No están tan cómodos Tampoco están séptimos A día de hoy Brooklyn tienen la suerte De que tampoco Están muy bien Pero si no empiezan A ganar medio urgentemente Pueden llegar a caer A alguna contraposición En play-in van a estar Eso seguro Pero veremos En qué posición Al fin y al cabo Y este fue uno De los partidos De la noche Jugaban el segundo Del oeste Contra el quinto Del oeste Estamos hablando De Golden State Warriors Y Detroit Pistons Y fue una vez más Victoria de Dallas Perdón De Dallas Maverick Digo Detroit Dije cualquier cosa De Dallas Maverick Fue victoria de Dallas Una victoria contundente Realmente Fue una victoria Merecida para Dallas Que jugó francamente Mucho mejor Sin duda Que jugó muchísimo Muchísimo mejor Que Golden State Un equipo de Golden State Que está en muchos problemas Realmente Lo de Golden State No es nada Pero que nada bueno A decir verdad Están teniendo inconvenientes Graves En los últimos partidos La defensa realmente Está dejando muchísimo Que desear Y el ataque Tampoco fluye De la mejor manera Ese Steph Curry Digamos que Es más armador de juego Está tirando un poco Menos que de costumbre Y también eso pasa A factura Y el resto No acompaña demasiado La verdad que fue un partido Que no le salió nada A Golden State Una vez más Y es preocupante Realmente es preocupante Bayard faltaba Es cierto Draymond Green Pero es casi que Lo único que le falta A Warriors Y no puede ser Que te falte un jugador Y realmente este Caigas tan a pedazos O sea Pases de ser Uno de los mejores equipos De la NBA A ser realmente esto Que estamos viendo A día de hoy Claramente hay una diferencia Muy sustancial al respecto Y fíjense ustedes O sea Fue un equipo Que no Realmente Tuvo posibilidades Por aquí Faltando unos 5 o 6 minutos Por allí Empató el partido Golden State Y ahí parecía Que realmente Podrían llegar a lograr algo ¿Qué pasó? Jason Kidd Tuvo Tuvo Realmente La visión De que había que defender A Steph Y punto Y esa era la cuestión Y mirar Bastante Bastante De reojo También a Wiggins El resto Bueno Que hicieran lo que quisieran Y eso fue lo que pasó Por lo que Warriors Medio que remontó Porque Mobs Smody Tuvo una racha Ahí en la que metió Un montón de puntos De manera consecutiva Y gracias a eso Warriors Logró remontar Una Un margen Digamos que tenía Utah Perdón Dallas De 8 o 9 puntos Creo que eran por allí Empezando el último cuarto Gracias a eso Remonta el equipo De Warriors Pero la verdad es que Lo de Kidd Es muy bueno Lo de Kidd Es muy bueno A decir verdad Porque Jason Kidd Siguió con su plan Siguió con su juego Y logró Digamos Sacar ventaja De eso Realmente Siguió Digamos Defendiendo De manera Súper fuerte A Steph Curry Y esos triples Que había metido Mobs Smody Después ya no los metió Le quedaron un par De triples por allí A Kuminga Que tampoco los metió Intentó Cambiar alguna cosa Puso de vuelta A Kable Looney A ver si cambiaba Algo Claramente no cambió Nada Y la verdad es que Bueno Terminó siendo Digamos Una victoria Merecida Merecidísima Realmente Por un equipo De Dallas Que está muy bien Últimamente Dallas está a un gran nivel Está haciendo las cosas Francamente De manera espectacular Y realmente Es merecido Este momento Es merecido Este pasaje De la temporada Para el equipo De los Mavs Unos Mavs Que contaron Una vez más Con un Luka Imparable Realmente no tuvo Respuesta Golden State A Luka Luka hizo lo que Quiso Y lo hizo De gran manera Realmente 41 puntos Para él 10 rebotes 9 asistencias Una vez más Partidazo de Luka Que realmente O sea Deberíamos empezar A hablar un poquito Más de Luka Como candidato MVP Que la está rompiendo Absolutamente Todas Los números De Luka Son extraordinarios Realmente Son extraordinarios Y el récord De Dallas Es muy bueno También La verdad Que es muy Pero que muy bueno Pero estuvo muy bien Acompañado de Luka Ayer Porque todos La verdad Que hicieron Un poquito De todo Valga la redundancia Fanny Smith Con 18 puntos Dwight Powell Con 13 Jalen Branson Con 14 Con buenos porcentajes Además Lo más flojito Desde el tiro Quizás fue Reggie Bullock Pero fue muy importante En defensa Reggie Bullock Para el que no vio el partido Capaz que dice ¿Cómo jugó 42 minutos Reggie Bullock? Bueno Fue clave En defensa Fue clave Reggie Bullock Y en algunos momentos Con algún que otro triple Fue muy clave También Sobre todo Para cerrar el partido Allí Con algún triple importante También fue Realmente Súper clave Reggie Bullock Por momentos Y desde el banco Un Spencer Dean Whitty Que es un lujo Realmente para Dallas Tener un jugador Como Dean Whitty Que viene desde el banco Y te mete 17 puntos Y 7 asistencias En 28 minutos Es un lujo espectacular La rotación de perimetrales De Dallas Más allá de que son todos Medio parecidos Entre comillas Porque son todos jugadores Que les gusta mucho Tener la pelota en sus manos Tanto a Jalen Branson Como a Luka Doncic Como a Dean Whitty Y defienden poco Podríamos decir también Realmente es un lujo Esa rotación perimetral Está muy bien Repartir los minutos Entre esos 3 jugadores La verdad es que Está muy pero que Muy bien Reitero Y le ha salido bien A Dallas Hasta ahora La situación Dallas sigue siendo equipo Que necesita un par De piecitas más Para considerar Los claves Contendientes al anillo Pero Dallas Está a un nivel De verdad sensacional En defensa La verdad es que Kidd le ha dado Un lavado de cara A este equipo Que es brutal La defensa de Dallas Es una locura Es una locura Realmente Se ha convertido En un equipo Defensivamente Más que apto Más que apto Pasó de ser Realmente Como era años anteriores Un equipo que Defensivamente Dejaba muchísimo Que desear A ser un gran Equipo defensivo Y en ataque Bueno Bajo la batuta De Luka Doncic Sale todo Mucho más fácil La verdad que Decirlo todo Y teniendo muy buenos Anotadores Por allí en la vuelta Sale también Mucho más fácil Todo También Dwight Powell Tuvo un buen partido Aprovechando que La defensa Sabemos de la pintura Del equipo de Golden State Deja mucho que desear Y bueno La verdad es que Terminó siendo Una muy buena victoria Para ellos De parte De Golden State Warriors Bueno la verdad es que Steph estuvo muy marcado Y muy maniatado Terminó con 9 asistencias Igualmente Lo que les decía Estamos viendo este Steph Curry Quizás un poco más Base armador Si se quiere Y menos anotador Pero yo creo que Guardo necesita un poquito De las dos cosas También necesita Un Steph más implicado En el tiro Wiggins tiró más que él Clay Thompson tiró más que él O sea Necesita algo Un poquito Un poquito más Acertado en ese aspecto De Steph Y más tirador Y más protagonista Y la verdad es que Ayer no lo tuvo Y se notó muchísimo Y por su parte Tanto Clay Thompson Como Wiggins Tampoco estuvieron al nivel La verdad es que Lo de Wiggins Fue bastante pobre En el día de ayer 17 puntos En 17 intentos al aro Y Clay Thompson 16 puntos En 17 intentos al aro Bajos porcentajes Para ambos No estuvieron Demasiado bien Y bueno La verdad es que A partir de esto Es que se le empieza A escapar el partido Digamos A Golden State Warriors Por su parte Desde el banco Jordan Pulse Que jugó un partido Bastante bueno Podríamos llegar a decir No lo hizo del todo mal Defensivamente Si que le costó Un poco Un poco bastante Pero en ataque Si que tuvo Bastantes respuestas Y al resto Si que dejó quizás Un poquito que desear Más allá de ese pasaje Del partido De un Moses Modi Que estuvo Sinceramente espectacular Terminó con 13 puntos Tirando 5 de 5 De campo Una locura Lo de Moses Modi Realmente Un equipo de Warriors Que no tiró del todo mal La verdad que no tiró Del todo mal Porque tiró 54% De campos 15 de 30 Desde el triple O sea No tiró mal Para nada Warriors Pero que realmente Tampoco supo defender Tampoco supo Maniatar A un equipo de Dallas Que también hizo Lo que quiso Que también tuvo Buenos porcentajes Y que también Estuvo muy enchufado En todo el partido Y al fin de cuentas O sea Cuando dos equipos Estaban enchufados De la misma manera Cuando dos equipos Estaban a un buen nivel Igualmente Dallas se termina Llevando el partido Porque Warriors No tuvo respuestas A eso No supo cerrar El partido Tampoco La verdad es que Care Está haciendo aguas Por todos lados Steve Care Perdón Yo sé que Steve Care Tiene muchos Seguidores Y muchos fanáticos Pero se nota mucho Que cuando no está Draymond Green Steve Care Como que baja mucho Su valía Digamos No sé Veremos Veremos que sucede Con Warriors Pero está claro Que la baja De Draymond Es demasiado clave Y no debería No debería ser tan clave Digamos Uno no pide Que Warriors Sin Draymond Green Sea el mismo equipo Por supuesto que no Es una baja Super sensible Pero realmente O sea Warriors Es un equipo Muy malo Sin Draymond Green Es un equipo Flojo Flojo O sea Pasan de ser Casi que el mejor Equipo de la NBA Con él Pasan a ser Un equipo Flojísimo Sin él Un equipo Que sería El play-in Probablemente O algo así O capaz que Ni siquiera Realmente O sea Es una diferencia Como el día y la noche Y no puede ser No puede ser Tiene que tener Alguna variante Más Warriors Tiene que tener Alguna herramienta Algún arma Más Warriors Como para dañar al rival Aunque no esté Draymond Green Armando juego Y aunque no esté Draymond Green Armando la defensa Digamos No puede ser Que se caigan tanto Y ahí entra el entrenador A mi gusto Y ahí que era fallado No ha tenido plan B Digamos Cuando se le cayó Draymond Green Warriors fue un desastre Que si Alguno dirá Bueno pero metimos Una racha bastante buena Contra equipos Muy flojitos Realmente Muy muy flojos Warriors se hizo fuerte Si ahí si Pero la verdad es que Lo de Draymond Green Es insostenible Y no Lo extrañan demasiado Y no puede ser Reitero Tiene que cambiar eso No puede ser que extrañes Tanto a un jugador O sea Los buenos equipos Justamente Lo que se hacen fuerte Justamente Haciéndose fuerte Ante las bajas Miami Le faltó Jimmy Butler Le faltó Kyle Lowry No importa Ganan igual Van y ganan La mayoría del partido Ganan Contra rivales difíciles También ganan Y esa es la cuestión Warriors Estaba muy 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 dependiente De ese juego de Draymond Y no puede ser Digamos Para un futuro Próspero de Warriors Tendrá que mejorar En ese aspecto Porque no puede ser Por su parte Sacramento Le ganó un muy buen partido Muy lindo partido Ante un equipo De San Antonio Que realmente No jugó muy bien Pero si que lo cerró Bastante bien el partido Y puso allí En el final Sobre todo Como en tela de juicio La victoria de Sacramento Fíjense ustedes Lo que era esto Llegó a tener 19 puntos De ventaja En el tercer cuarto Sacramento Estaba jugando muy bien Estaba dominando De buena manera Pero faltando Pero faltando unos pocos minutos Pasa a ganar El equipo de San Antonio Incluso sacó 4 puntos En algún momento Rápidamente Sacramento Cortó esa diferencia Y logró Al fin y al cabo Llevarse el partido Un equipo de Sacramento Que contó Con un muy buen De Aaron Fox Con 26 puntos Con un muy buen Harrison Barnes Con 27 puntos Con un Sabonis Que no influyó Tanto en el juego Quizás no se lo vio Tan protagonista Como uno esperaría De él Terminó con 12 puntos Igualmente 12 rebotes 6 asistencias No es que estuvo mal Pero realmente Uno espera un poquito más Quizás de Sabonis Al fin y al cabo Se tuvo que ir por faltas Al final del partido Digamos Lo sufrió muchísimo Realmente lo sufrió muchísimo El partido de Sabonis ayer Igualmente es muy bueno Sabonis Y te da cositas interesantes Pero realmente O sea Lo sufrió el partido Por momentos Y bueno Después viene acompañado Por Justin Holliday Que metió 12 puntos Aunque con muy malos porcentajes A decir verdad Dante Di Vincenzo Desde el banco No estuvo del todo mal Que se yo Lo mejor de Sacramento Fue ese cierre de partido Que tuvieron Digamos Y que lograron Al fin y al cabo Quedarse con una victoria Interesante Como para seguir Quizás soñando Era un partido clave Para San Antonio Para Sacramento Y para San Antonio También Pero para Sacramento Principalmente Porque si perdían ayer Ya se despedían Directamente De play-in Digamos Con esta victoria Bueno Como que alguna chance Todavía pueden llegar a tener Aunque están lejos Todavía Pero bueno A la espera Digamos De ver que sucede Con eso De parte de San Antonio Muy buen partido De John Temurray Muy buen partido De Lonnie Walker 29 puntos 12 rebotes 7 asistencias Para Murray 30 puntos Para Lonnie Walker También Jacob Pottel Fue importante Con 16 puntitos Pero no fue suficiente Esto para que un equipo De San Antonio Se lleve el partido Más allá de que quedó A las puertas Realmente Porque hicieron Una remontada Tremenda Y se terminaron Llegando Igualmente La derrota Y por su parte Clippers Va pulido Sin piedad A un equipo De Lakers Que es un Esperpento Total La verdad es que Lo de Lakers Es nefasto Pero nefasto Nefasto O sea No hay palabra Ya para definir Esta cuestión No hay palabra Ya para definir Lo malo Que es el equipo De Lakers Sinceramente No sé Que esperan Para mover algo Para cambiar algo No sé Que esperan Realmente Ya en materia De jugadores No puedes cambiar Nada Pero lo de Vogel Es insostenible Completamente O sea No puedes perder Por 20 y pico De puntos Todos los partidos Todos los partidos Ni siquiera compite Lakers O sea Todos los partidos Por 20 y pico De puntos Es una vergüenza Realmente Y es demasiado Grande Lakers Como para estar Viendo este Esperpento Que estamos Viendo Últimamente Lo peor de todo Para Lakers Es que si se queda Fuera del playoff Ni siquiera va a tener Su pick Porque el pick Corresponde a New Orleans O a Memphis Dependiendo como Quede Lakers Entonces Realmente Es complicadísimo Esto La situación De Lakers La verdad es que ya no hay No hay más que decir O sea Se me acaban las palabras Para hablar de Lakers Últimamente Se me acaban las palabras Porque ya no Lo que voy a decir Es lo mismo que dije El partido anterior Y el partido anterior Y el partido anterior O sea Es un desastre Es nefasto Lo del equipo Angelino Y no dan pie con bola O sea No logran ver Absolutamente Ninguna mejoría Pero ninguna Ninguna Nada O sea No hay ni un halo De que Lakers Pueda llegar a mejorar Un poquito Nada Y es compleja La situación es complejísima De parte de Clippers La verdad es que Jugaron un muy buen partido Reggie Jackson Estuvo fantástico Lo de Reggie fue Sensacional En el día de ayer Sin dudas Terminó con 36 puntos Es su máximo En su carrera Si no vi mal La verdad es que 9 asistencias También 8 rebotes Fue un partido Realmente increíble De Reggie Jackson Dentro de unos Clippers Que le han ganado Todos los partidos En la temporada De Lakers Y hace como 7 partidos Que no pierden Contra Lakers O que ganan Más bien todos los partidos Ty Lugo está invicto Contra Lakers Si no me equivoco Y bueno La verdad que fue un partido Súper sólido Un equipo de Clippers Que en algún momento La sufrió un poco A finales del segundo cuarto Ahí Lakers Matió una racha Realmente brutal Y se fue al descanso Muy pero que muy cerquita Veíamos digamos Una reacción buena De Lakers Veíamos una reacción Interesante De Lakers Veíamos que realmente Lakers quizás El segundo tiempo Salía a la cancha A comerse a los Clippers Crudos Pero no O sea Volvió a ser el mismo equipo Nefasto que suele ser Habitualmente En los últimos días Y bueno Se llevó una paliza Brutal Con un Marcus Moritz Que también estuvo Bastante bien la verdad Con un Zubac Que realmente fue protagonista Por allí también 19 puntos 9 rebotes Para él Desde el banco También tuvo a un Harten Tener un buen nivel Luke Enard a un buen nivel Covington realmente Ha sido muy importante Para un equipo de De Clippers Que no Yo no sé si esperaban Tanto de él Pero la verdad Es que lo de Covington Ha sido muy pero que muy bueno En líneas generales Desde que ha llegado Y bueno Un partido muy parejito De Clippers Que sabemos Sabemos el equipo fuerte Que es Sabemos lo fuerte Y lo bien que están Y realmente Estos partidos Digamos Contra rivales Flojos Porque la verdad Que hay que decirlo todo Lakers Es un rival Super flojo Clippers suele sacarlos Adelante Sin ningún inconveniente Fíjense ustedes Que a Clippers Les costó mucho más Los dos partidos Contra Houston Muchísimo más Los dos partidos Contra Houston Que el partido de ayer Contra Lakers Esto habla mucho De lo mal que está Lakers también O sea Lo de Lakers es Spauperrimo Y Clippers está muy sólido Clippers Espera digamos O sueña con quedarse Con esa séptima posición Y tratar de jugar El play-in Contra el equipo de Minnesota Que seguramente Va a ser ese play-in En calidad de local Sería mejor para ellos Realmente Porque Minnesota Además se hace muy fuerte Con su localía Sería lo ideal Para Clippers Vamos a tener Esa peleita ahí Interesantísima Y lo que sueña Clippers Más que nada en el mundo Es con la vuelta De Kawhi y Paul George Veremos qué sucede con eso No hay novedades Les encanta jugar Al despiste Vayan uno a saber por qué Nunca comentan nada De sus lesiones Ni de nada en general Pero bueno Veremos qué pasa Con ellos dos Si vuelven O no vuelven Al fin y al cabo De parte de Lakers Bueno la verdad Es que es complicado Ponernos a analizar Lo que fue Lakers Numéricamente Porque la verdad Es que es un desastre O sea Más allá de que uno diga Bueno Lebron Terminó tirando 26 puntos Terminó con 8 rebotes 4 asistencias Fue un desastre Lo de Lebron Ayer fue un desastre O sea jugó muy mal Sinceramente Y no estuvo al nivel Que uno espera De un jugador Del calibre de Lebron Y encima se quedó Y encima se quedó en cancha Muchísimo el último cuarto No sé si por pedido De él No sé si porque Vogel es tonto No sé por qué Lebron sigue en cancha Con el partido Ya abajo Por 30 puntos Y Lebron sigue allí No sé si es porque Él quiere jugar Para sus estadísticas Realmente no creo Porque no me parece Que Lebron Sea ese jugador A mí al menos O sea No lo creo De esa manera Pero no sé No entiendo O sea Están arriesgando A que Lebron Se pueda lesionar Incluso Más grave De todas las molestias Que ya tiene Que no sería nada O sea Si Lebron Se lesiona a esta altura La temporada para Lebron Ya es un desperpento Digamos Si les lesiona a Lebron Ya sería la cereza Del pastel no más Pero pensando a futuro Un jugador como Lebron De 30 y pico de años Ya 37 tiene Lebron 37 ya hay unos meses La verdad es que Es que arriesgarlo De esa manera Me parece completamente Innecesario Un Lebron que además Cuando estuvo en cancha Tampoco fue respuesta Porque terminó con Menos 27 Lebron con Lebron en cancha O sea Tampoco es que Lebron estaba jugando Un partidazo Y era la salvación O algo así La verdad es que Nada más lejos Y muy mal acompañado También porque El resto tampoco Acompañó nada Westbrook no jugó Un mal primer tiempo Para mi gusto El primer tiempo De Westbrook Fue bastante bueno El segundo fue Pero un desastre En la calidad De lo que hace Westbrook Habitualmente A lo largo de esta temporada Fue nefasto realmente Reitero El primer tiempo A mi de Westbrook Si que me gustó Pero el segundo Fue es perpéntico Malik Monk Un poco lo mismo Realmente muy flojo Malik Monk Que bueno En ataque más o menos Se revuelve Cuando está enchufado Te mete algunos puntos Y bueno La verdad es que Después En defensa sabemos Que le cuesta un montón Pero muy poquito también Y bueno Después tenemos Un Austin Reeves Que no estuvo mal Un Stanley Johnson Que tuvo algunos minutos Y lo hizo bastante bien Lo de siempre O sea Jugadores que se terminan Salvando Porque no esperamos Mucho de ellos Un Austin Reeves Y un Stanley Johnson Que seguramente En muchos de los otros Equipos de la NBA No tendrían ni minutos Y bueno Lakers se terminan salvando Porque terminan siendo De lo mejorcito Dentro de lo malo Terminan siendo De lo mejorcito Y bueno Con mucho sacrificio Son los únicos Que hacen algo Digamos Lo de DJ Austin Fue realmente Brutal O sea Fue peor Que cualquiera De ustedes Que los que me están mirando O sea Lo de DJ Austin Ayer fue nefasto Total O sea Y lo más nefasto Fue que el bugger Le dio 22 minutos A DJ Austin O sea 22 minutos Le dio Cuando parecía Que los fanáticos De Lakers Se iban librando De Avery Bradley Que es un espanto Bueno Ahora se van a tener Que conformar No tendrán más A Avery Bradley Pero van a tener A DJ Austin En 20 y pico minutos La verdad es que Horrible Y bueno Un equipo de Lakers Que ya no sé No sé ni qué decir Realmente ya todo Está dicho A día de hoy Y es un equipo Que no No aspira ya Absolutamente nada A esta altura Es un equipo Que no No está para Para prácticamente nada Veremos si les da Como para salvarse De esta situación Tan catastrófica Y esperar a ver Si vuelve en algún momento Davis y Davis Es Les da un salto De calidad suficiente Como para Al menos meterse A playoff Y ver qué pasa Porque tampoco Uno espera que Lakers Si se mete a playoff Digamos Pueda llegar a ser Gran cosa Pero bueno Está ahí la cuestión Y veremos qué sucede Lakers a día de hoy Sigue en esa Novena posición Por ahora Pero New Orleans Ya está a nada más Que un partido New Orleans está A un partido Nada más Está pisándole los talones Y después tenemos A un equipo de San Antonio Que está por allí Si San Antonio hubiera ganado ayer El lío que se le armaba A Lakers Era una locura Tuvo suerte Realmente Lakers De que San Antonio No ganó Pero bueno Veremos qué sucede También está Sacramento Por allí en la vuelta Que uno tampoco espera Que Sacramento haga Grandes cosas Pero bueno Veremos qué sucede Por allí Y Portland Veremos si Portland En algún momento Empieza a ganar de vuelta O no Pero la verdad es que Lo de Lakers Es muy preocupante Y es Está en la cuerda floja Está en la cuerda floja Y New Orleans En cualquier momento Lo va a pasar Está clarísimo Porque Lakers Cada partido que pasa Juega un poquito peor Increíblemente Golden State por su parte Se salvó De que Memphis Perdió también Entonces bueno Sigue Golden State Por allí arriba Sigue en segundo Memphis terceros Y Utah es el que más Se ha acomodado Últimamente Porque está en una muy buena racha Ha ganado 9 de los últimos 10 Y está nada más que Dos partidos y medio De Memphis Y tres partidos de Warriors Faltando 20 partidos Más o menos Como le faltan A casi todos No está tan lejos No está muy cerca Pero no está tan lejos Y viendo que Golden State Realmente se está cayendo A pedazos Últimamente Ha perdido 7 De los últimos 10 Bueno Ojo por allí Y Memphis Bueno también le podían dar El batacazo Aunque Memphis Tiene un calendario Bastante accesible Es poco probable Creo yo Que Utah Digamos Termine quedándose Con Con esa Con esa cuestión Pero Warriors Ojo Porque reitero Warriors no tiene Un calendario muy fácil No es de los más difíciles Pero no es muy fácil Tampoco Y está nada más Que tres partidos De Utah Si no empieza a ganar Urgentemente Warriors Ojo que el Jazz Los puede llegar a A pasar también Y meterse por allí En la discusión Y después tenemos Un Dallas Que está muy fuerte Tenemos a Denver Que también está bastante fuerte Más allá de la última derrota Ante lo que El Home City Y después bueno El resto ha quedado Todo más o menos igual Y Clipper se acercó Un poquito a Minnesota Está un partido nada más Veremos cómo termina Esa cuestión por allí también Pero bueno Así ha quedado todo En el oeste Por su parte Ya está segundo El equipo de Filadelfia Y ojo con Filadelfia Está a dos partidos Y medio de Miami Es cierto Está un poco lejos También es cierto Que quedan dos partidos A jugar entre ellos Va a estar muy linda Esa definición Van a estar muy lindos Esos dos partidos Y bueno A partir de eso Filadelfia se pone allí En cuestión Chicago por su parte Está tercero Tampoco está mal Y nada por el estilo Milwaukee Boston Cleveland Está todo muy apretado Por allí realmente Toronto dejó pasar Una oportunidad de oro De ponerse ayer Un poquito más cerca Por allí de Cleveland Cleveland quizás Como para clasificar Directo a playoff Un equipo de Cleveland Que no está muy bien Últimamente Pero realmente O sea Han dejado pasar Una oportunidad Muy muy grande Y Brooklyn por su parte Está cada vez más lejos Y Brooklyn Está más cerca Del 11 Que del 7 Que es Toronto Ojo con Brooklyn Realmente Porque Brooklyn Está cada vez peor Charlotte realmente Que ha jugado muy mal Últimamente Está igualmente A un partido nada más Atlanta Que no ha jugado Tan mal últimamente Aunque ha tenido altibajos Está también A un partido nada más De Brooklyn Ojo con Brooklyn Que realmente También Es un equipo Que se ha caído mucho No se habla tanto Porque realmente Brooklyn no vende tanto Hay que decirlo todo Pero la realidad Es que lo de Brooklyn Tampoco es nada bueno Y es cierto Que están en la cuerda floja También Uno espera que Brooklyn A diferencia de Lakers Pueda llegar a mejorar Porque uno de Brooklyn Sí que puede sacar Algunas más cositas positivas Pero la realidad Es que le está costando Mucho al equipo de los Nets Y ojo No vayan a hacer Que caigan demasiado Digamos De cara a lo que se viene Así que bueno Esta fue La jornada de ayer Y mi análisis Si les gustó Obviamente Like, suscripción, campanita Ayuda un montonazo Muchísimas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y nos vemos la próxima ¡Gracias!